¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un carrusel de ternura, un carrusel de ilusión Un carrusel, un carrusel de niños Un carrusel de amor Un carrusel, un carrusel de ternura, un carrusel de ilusión Un carrusel, un carrusel de niños Un carrusel de ternura, un carrusel de ternura, un carrusel de ilusión Un carrusel de amor Un carrusel, un carrusel, carrusel Un carrusel, un carrusel de niños Un carrucé, un carrucé, un carrucé, un carrucé, un carrucé La vida es la vida ¿Vas a salir? Por un momento ¿Viviéndote por las calles de esta colonia? A esta hora mi prima Sofía sale a regar Tenemos que organizar bien la operación de esta noche Y este es un viaje de guerra En vez de preocuparse por el trabajito que haremos hoy en la noche Primero entraremos por la puerta principal Después te enseño el agujero por donde entraremos en la noche ¿Y por qué vamos a entrar por la puerta principal? Para elegir cómodamente la tumba donde te sacaré la foto con el flash Volteamos ¿Cómo a qué horas calculas que tus patrones irán a dormir? Pues después de cenar ven un poco de televisión Y como a las once, once y media ya están como troncos, roncando Es entonces cuando debes de hacernos la señal por la ventana Prende la linterna tres veces Y recuerda dejar la puerta abierta Sí, pero por favor, no quiero violencia Entonces pídele a Dios que no se despierten Mientras yo hago el trabajito Vete de aquí que ahí viene el chofer de los patrones Y no quiero que te vean aquí Yo creo que esta sombra está bien Yo te tomaría la foto de ella y Todo esto me impresiona mucho Niños, ¿qué están haciendo aquí? Vine a ver a mi abuelita Resígnate, chavo Por más que llores, no vas a resucitarla Ay, Pablo ¿Viste a tu prima? Acabo de hablar con ella ¿Qué te dijo? Que a las once de la noche los patrones están roncando Como este, Carotas Y que ella nos dará la señal con una linterna Oye, flaco Estoy pensando una cosa ¿Qué cosa? Entrar a la mansión y abrir la caja fuerte Lo podemos hacer tú y yo Sería preferible que el Carotas se quedara aquí ¿Tú crees? Es muy torpe Se llevaría los muebles por delante Con una silla que caiga al suelo Estaríamos perdidos Si tú lo dices Este bruto solamente sabe hacer tres cosas Devorar Jugar Y roncar Oye, Pablo El agujero que me enseñaste a mi parentera de pensiones Es el mismo que le enseñaste a la vida Si Cuando nos cachó el vigilante Le dije que lloraba por mi abuelita Y mi abuelita está más diva que una cotorra ¿Y a qué hora nos encontraremos? Ay, David y yo llegaremos a las once y media ¿Y yo? Pero tú Llega a las once Así te escondes Y tienes tiempo de ponerte la sábana Ay, lo único que siento es una cosa ¿Qué cosa? No poder avisarle a todo el salón Para que vayan de testigos Y se rían de David Y de nuestra sensacional broma David, hablamos con Valeria Ella te lanzó el cubetazo de agua Porque tú pensabas arrojarle a una gata viva ¿Una qué? Una horrible y poco sentimental gata viva Con un letrero atado al pescuezo que decía Adiós, Santiago Esto no es cierto Yo a Valeria nunca le arrojaría una gata viva Ni siquiera un patito recién nacido ¿De dónde sacó esa idea tan horrible? Ay, bien, se lo dijo El único capaz de haber hecho eso es Pablo Guerra Se las verá conmigo Yo sabía que David No era capaz de hacer eso Si Pablo hizo eso Es un malvado Tú hiciste creer a Valeria Que iba a arrojarle una gata viva Yo para nada Porque únicamente tú serías capaz De una broma como esa Eso podría haber sido antes Cuando Le había enseñado el camino del bien Pero ahora Soy un ejemplo para la sociedad Pero alguien se lo hizo creer Y ahora me desprecia Tendré que llamarla por teléfono Para convencerla ¡Ah! ¡No se te olvide! Hoy en la noche pasaré por ti La señal será un maullido de gato ¡Ah! Y acuérdate de llevar una vela ¡Miau! 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 Bueno Valeria Habla Pablo Guerra ¿Otra vez tú? ¿Y ahora qué quieres? Ponerte sobre aviso Para que David no te insulte ¿David? ¿Y ahora qué pasa con David? Como tiene coraje Porque le la... No pudo tirarte la gata Te llamará por teléfono Para insultarte No te preocupes Le colgaré el teléfono tan fuerte Que no le quedarán ganas De llamarme Así habla una mujer Bueno, yo me voy ¿A dónde? ¿A mi recámara? Sin repetir postre ¿Eh? Es que no tengo tiempo ¿Y eso? Tengo que estudiar geografía Ya me sacas todo Pero te quiero repasar antes de dormirme Te felicito, hijo Si continúas así Pronto serás el primero de tu salón Hasta mañana, mamá Adiós, mi amorcito Hasta mañana, papá ¡Dónde leen! Que Dios te haga un santo Ya me hizo, papá Se acuerdan Se acuerdan temprano Que huyen con los angelitos Gracias, hijo Igualmente ¿Qué tal? Es increíble el cambio Que está sufriendo Jimmy, ¿eh? Pero hay algo que me preocupa Preocupándose ¿Qué te pasa ahora? Ay, es la primera vez Que mi niño nos repite postres Oye, tal vez no se siente bien Ay, vieja Si come, te preocupas ¿Y si no come, también? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa Gates ? ¡Ahhh! 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 ¡Qué gusto se va a llevar David! ¡Qué noche tan divertida! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! ¡Mira! Su prima todavía no ha hecho la señal. Primero debemos esperar que se apague la luz. ¡Carotas! ¿Qué quieres? Iremos a casa de los Molina. Únicamente el flaco y yo. Tú te quedas a vigilar aquí. ¡Qué bueno! Porque este pollito está sabrosísimo. Hemos escuchado dos mensajes de una gran trascendencia y profundidad. ¡Adelante! ¿Necesitan algo más los señores? No, Sofía, puedes retirarte. Buenas noches. Sofía sigue nerviosa. Sí. Y hoy el chofer la vio en la calle hablando con un hombre. Te lo dije. Tenía que hacer eso. Mi amor, tengo muchos sueños. Ya me voy a dormir. Yo también. No me voy a dormir. Bien. Apagaron las luces. Entonces... Llegó el momento. Vale, no te dije que debemos esperar la señal de mi prima La señal está en orden No olvides tu caja de herramientas Antes me olvidaría de respirar Tú tráete el costal ¿Por fin? ¿Quién ahora? ¿Señor de mal? ¿No lo estás viendo? No se tarden mucho Y si encuentran algo en el refri No se olviden de traerme comida Claro ¿No quieres una vaca viva Puesta entre dos panes? Ya vámonos Todavía no me explico Para qué trajimos a este ¡Vale! 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 Pablo, no están a prisa Ay, se fue bien despacio Además ya falta poco para el agujero Vente ¿Dónde está la caja fuerte? Ay, detrás del cuadro Ilumínala, flaco No tendré problemas Es una cerveza Y le pide desde la puerta para que no tengamos sorpresas Sí, claro Pero no tarde, por favor Tengo los niños desplazados No, yo creo que se ve No, tú te quedas, vine acá Oye, Pablo ¿Por qué aúllan tanto sus perros? Porque cuando los perros aúllan Es señal de desgracia No me digas Allá, apunte allá A ver, voy a tomar A ver A ver Ahí está Ahí va la otra Ya está Pablo Alguien Alguien me está tocando el hombro Yo no veo a nadie Seré el viento Te digo que alguien me está tocando el hombro Que no hay nadie ¿Quieres voltear? ¿Quién anda ahí? Por favor Ah up ah ver ah ah ¡Gracias! ¡Aquellos no vuelven! ¡Y encima esta complicación! ¡Qué necesidad había de traerlo! ¡Aquí están! ¿Cómo fue todo? ¿Pudieron? Yo siempre puedo. Robar es mi oficio. Abrir esa caja fuerte fue un juego de niños. Trajimos... ¿Qué es esto? ¿De dónde salió este chamaco? Escuché ruido. Sabía averiguar. Estaba espiando. Siempre se hace el mismo burro. ¿Cómo se te ocurre amenazar a una criatura? Puede ser peligroso. ¿Peligroso? ¿Un chavito que no levanta ni metro y medio del suelo? ¿Y si es un enano? Enano es tu cerebro. Y por lo que veo no trajeron nada de comer. No te asustes, chavito. No te asustes. 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 ¿Qué hacías de noche en el Panteón? Me estabas tratando por su fotografía. ¿Qué? David, seamos razonables. Nadie saca una foto de noche y parado entre las tumbas de un Panteón. ¿Este niño nos quiere ver la cara de tontos o está completamente loco? Hasta los locos tienen derecho a explicarse. ¿Unas fotografías en un cementerio? ¿Para qué? Para que un niño sepa que soy muy valiente. ¿Una niña? Se enojó conmigo. Quise reconciliarla con una serenata. Y no me dio resultado. Mi único recurso era esto. Impresionarla con mi valentía. No entiendo una palabra de lo que dices, descuinta. ¡Tú nunca entiendes nada de nada! Aerolíno II It's not vinden- Agustinatura- Agustinatura- T1520 T1520